Música Esta es una invitación que te hace Iglesia Montesión para que no te puedas perder ninguno de nuestros cultos y juntos podamos adorar al Señor Jesucristo y sentir su potencia y escuchar su bendita palabra que es el alimento diario que viene para nuestras vidas, ven de allá, que el Señor les bendiga y bienvenidos Música Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer